¡Qué gusto saludarles! Bienvenidos todos y todas las amigas y amigos que están en la sintonía de la Radio Compañía en el 107.5, la frecuencia módula, estéreo, a esta hora tránsito lento en ruta 5, sector enlace Juan Antonio Ríos en dirección norte. Y ya tenemos el primero que quedó en pana. Empana, oiga, sí, qué lamentable, aquí en una micro empana en calle Islón. Está justo ahí quedó, pero preciso, oiga, como para sacarle la foto. Ay, señor, bueno, ahí está. Hoy día es cuando dan ganas, oiga, de no vivir acá en la ciudad, oiga. Dan ganas de irse al campito ahí, tener un ranchito allá, tener unas cabritas. Ojalá poder estar en el campo lindo ahí, entre medio de los arbolitos, con el viento fresco en la mañana, oye, y comer pancito y churrasquita. ¡Qué rico! Muy, pero muy rico. Pero nosotros nos quedamos acá en nuestra ciudad de La Serena a vivir con el tránsito, con los tacos y con todo lo que se vive en esta jornada. Solo hay que tener paciencia, paciencia, señor, paciencia. Yo subí para acá como a los 22 años, porque antes no arrendaban para acá. Antes nosotros íbamos aquí a un campo aquí de que, de Hurtado Arrega, que se llama El Pangue, a donde va para Vicuña. No había camino allá. Ahí íbamos antes más. Antes era más duro, más difícil. Porque no había camino. Jamás llegaba un vehículo acá. Nosotros siempre hemos venido de Samualto. Cinco días. Siempre nosotros cinco, cuatro, seis personas. Siempre hemos sido varios. Vivo en Samualto. La majal la ubico en Corral Quemado, de que nací, que es el criancero. Vengo acá, de esta cordillera, de cuando tenía 18 años. De ahí yo seguí este trabajo. Tuve un tiempo que trabajé en las minas. Y de ahí me aburrí. Seguí la crianza de cabra. Yo soy el criancero que me dediqué a esto. Del 1965. Tenía 22 años. Bueno, yo cuando tenía 11 años, lo único más era casi andar, correr por las vegas, meterse al agua. Bueno, cuando estás chico, no sientes frío. Pero me sentía feliz. Ya el trabajo más duro fue como a los 13 años. De ahí para adelante empecé. Hasta ahora que ya voy a tener 57 años. Yo, viniendo a la cordillera, desde el 1991. 25 años acá, viniendo a esta cordillera. Mi madre tenía este rubro. Y de ahí yo, igual, desde niño, igual seguí este mismo rubro. Es como un ejemplo para la familia. Es decir, mi madre es cordillerana. No porque un sea hombre va a tener la dicha de ir a la cordillera, sino también una mujer. Y eso yo creo que es bonito. Acá subimos porque las granadas son los mejores pastos para este tiempo. Porque en este tiempo para afuera es más complicado, más seco. Como no, como el, digamos, enriagobo esto a diciembre. Y uno ya parte para acá porque hay otros pastos. Subimos para acá buscándole la comida a los animales. Eso es todo. Y los ingresos de uno. A veces los va bien, a veces los va mal. Pero a uno le gusta esto, aunque esté mal. Nosotros que andamos ahí, somos tres ganados. Andamos saliendo como 500, 50. Antemente no los daban para acá hasta, incluso los daban en marzo. Siempre los tenían aquí más abajo. No los daban para acá. Era más difícil antes, ahora no. Ahora da gusto venir para acá. Porque se viene directo a la postura que uno viene. ¡Vale, Vale, Vale! ¡Vale, Vale! Bueno, nosotros este año, por falta de forraje, subimos antes. Siendo un año lluvioso, en las zonas de donde somos nosotros, subimos en enero. Del 10 al 15 de enero. Y estamos acá hasta el 10, 15 de abril. Todo depende del tiempo. Entrando en el mes de abril, todo depende del tiempo. Porque el año pasado, el 6 de diciembre, los pidió un temporal acá. Entonces ahí tuvimos que esperar unos días y de ahí ya regresamos a nuestro hogar. Nosotros somos domiciliados en Samo Alto. Somos nacidos y criados en Corral Quemado. Antiguamente, se subía desde la misma casa hasta llegar acá caminando. Lo cual eran 5 o 6 días. Depende del estado del animal. Se echaban hasta 7 días. Pero un ejemplo, 5 o 6 días en común. Con el tiempo ya fue, como digamos, modernizándose un poco. Y para no tanto maltrato del animal, se hace el traslado en camión hasta el sector Las Breas. El año pasado, por hacerla mejor, los vinimos en camión hasta acá mismo, hasta la cordillera. Y para no tanto maltrato del animal. Fuera, 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 fuera. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Aquí estamos en el viento, entre 1.600. Ah no, este es mucho mejor. Aquí no me puedo recordar. Es que aquí hay mucha agua, hay vega, hay otros pastos. Yo aquí saco la leche, hago los quesos, veo el ganado. Que salga a comer. Todos los días. Todos los días del año. Por ganado, señalar. Es cuando le rajan las orejas. Le rajan las orejas para darle la señal de cada criancero. Cada criancero tiene diferente señal. Unos tienen despuntal, otros tienen golpe, rajar con golpe. Dos orejas rajadas, un golpe atrás, un golpe adelante. Despuntado un lado, despuntado el otro. O realmente las dejan orejanas nomás en la cara con las orejas largas. Prefiero esto, que he estado en la ciudad y he trabajado en varias cosas en la ciudad, pero es mucho el sacrificio y es mucho el gasto casi para la ciudad que aquí. Por aquí me están pagando y más me dan la comida. ¡Gracias! ¡Gracias! El valor. La zona del jardín, 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 el flujo y el cajillo. Sí, todo depende del pasto, ahora este año hay harta comida, pero no andaba mucha leche, es que nosotros donde estuvimos fue muy malo, ya las caras como que venían sin ubre, ya dieron poca leche, pero igual los vamos a salvar. Lo primero que hacemos acá es levantarse, prender fuego y después tomar desayuno, como a las 7 de la mañana, y de ahí a los repartimos a un lado, yo me quedo acá en el ranch, haciendo almuerzo y todo, y los demás, para verlos, las cabras, para ordeñar, para sacar la leche. Uno se acostumbra a lo que hace, los quesos, lo primero uno se desayuna, sale a buscar los animales, después saca la leche, hacen los quesos. Estoy ya en este momento sacando unos 60 litros, en dos horas, en dos horas lo mismo, alcanza como para 10 kilos de queso. Mañana vienen a buscar los quesos, viene el comprador de queso mañana. Vienen dos camiones, quedó Néstor Rojas y el tío Nanán que le dicen. Ellos compran los quesos a los crianceros y se los llevan para abajo a vender. Música La fecha que subimos, diciembre, y la fecha que bajamos en abril, nosotros aquí lo más que hemos estado hasta el 20 de abril, 23 de abril, es lo más. Pero en abril ya cambia aquí el clima, se escarcha el agua, todo. Hemos salido con nieve, muchas veces. A mí me ha tocado mucho, yo he recorrido muchas cordilleras. El año pasado nos pasó eso, salimos nevando. El peligro de la cordillera son los temporales, que habitualmente se llaman, pero fundamentalmente son más peligrosos ya en el mes de abril. Nosotros allá donde estamos, no, no, no resulta quedarse allá, porque es muy seco. Y incluso uno está acostumbrado, ya se llega la fecha, le dan deseo de venirse, igual que los animales. Todo tiene su tiempo. Igual cuando ya tenemos que regresarlo, igual ya se llega el tiempo que hay que irse. Para mí el acercibidencero es el único trabajo, porque es muy bueno, y es muy bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El jueguito. Para mí hacer financiero es el único trabajo porque no tengo estudios para poder trabajar en otros rubros. Pero soy feliz. Estar lejos por acá es sacrificio porque uno está lejos de su familia. Pero soy feliz. Yo también creo que hay un intercambio. No. Me gusta la pega. Me siento feliz con lo que hago. Me gusta andar a caballo. Eso es lo que más me gusta. Me ha gustado desde todo lo que he hecho en mi vida. Me gusta. Porque me he criado. Así que uno está acostumbrado a este pego. No, nosotros una vida. Toda una vida. Y mi dedicación es a los animales no. Sin nada malo. Esa es la única pega. Que uno sabe. Y a esta edad ya no... Hay que decir los animales no. ¿Está con el moquillo? ¡Pero vaya! ¡No, vaya! ¡Oh, vaya! ¡No! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video